Gracias. Buen día, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos a lo largo de la semana en este ciclo de conferencias titulado Historia del libro, la edición y la tipografía en lenguas indígenas 1539-1821, que nos permitió que hicieran un recorrido a través de la semana pasada con los siguientes temas. Los libros para las lenguas del Nuevo Mundo, la cultura impresa, colonial en lenguas indígenas, una visión histórica y regional. La edición nuevo hispana en lenguas indígenas de México, la tipografía y las lenguas indígenas, estrategias editoriales en la Nueva España. Libros y lenguas indígenas en la Universidad Nuevo Hispana, las cátedras de Otomí y Náhuatl. Las cátedras universitarias de lenguas indígenas y la producción editorial en la Nueva España, una aproximación desde la historia del libro. En la cuarta sesión también estuvimos hablando acerca de la tipografía y el diseño para las lenguas de México, abordando dos estudios de caso, letras para una lengua indomable, tipografía y edición colonial en Otomí, y libros y tipografía para la lengua náhuatl durante el periodo colonial. Por último, cerramos el día sábado con los agentes de la edición colonial en lenguas indígenas, una imprenta multilingüe, las ediciones indígenas del tipógrafo Pedro Vali en la Ciudad de México, 1574-1600, y el impresor Diego Fernández de León, 1682-1710, pionero de la edición colonial poblana en lenguas indígenas. Por lo que el día de hoy iniciamos con un diálogo abierto, tenemos tres invitados y me gustaría iniciar presentando a la doctora Marina Garonegar-Gravier Caña de Gómez, Santa Fe, Argentina, 1971, diseñadora de la comunicación gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana en 1994, maestra en teoría e historia del diseño en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, y doctora en Historia del Arte por la misma universidad en el 2009. Desde 2009 es investigadora titular definitiva del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, donde fundó y coordina desde el 2012 el Seminario Interdisciplinario de Bibliología. Desde el 2014 es investigadora correspondiente del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas de la Universidad de Buenos Aires, y en 2017 fundó y desde entonces coordina la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica con la doctora UCH. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México en el nivel 3 y es delegada por la México The Society for the History of Authorship, Reading and Publishing, es con las siglas SHARP. Sus líneas de investigación son la historia del libro, la edición, la tipografía y la cultura visual latinoamericana, la cultura impresa en lenguas indígenas y las relaciones entre el diseño y el género. Es docente y directora de tesis en varios programas de grado y posgrado, la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, el posgrado en Lingüística, el posgrado en la Facultad de Artes y Diseño de la misma universidad, en el posgrado también de Patrimonio Artístico y Cultura en Sudamérica Colonial por la Universidad de Buenos Aires. Ha recibido varias distinciones, entre ellas el premio a la mejor tesis doctoral en antropología social que otorgan las CIESAS y la Universidad Veracruzana en el 2011, también el premio García Cubas del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la categoría obra científica por su libro La tipografía en México en el 2013 y el premio de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, también en la categoría obra científica por su libro Historia de la tipografía colonial para lenguas indígenas en el 2015. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en este diálogo abierto con otros dos invitados que presentará el doctor Pavel Ferrer. Él es secretario de vinculación de la antigua Academia de San Carlos. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Carla. Pues primero que nada, buenas tardes. Gracias a todos los que ya nos acompañan en la transmisión. Y bueno, también gracias a los que después nos podrán ver en video. Quisiera antes de presentar a nuestros otros dos invitados, decirles que este trabajo que está haciendo la cátedra está dentro de un programa que denominamos Foro Universitario y que está vinculado a la FAT y en este caso también a la Academia de San Carlos. Esto es muy importante porque en este foro ustedes van a poder escuchar un repertorio de voces enorme, pero sobre todo profesores y alumnos de esta, nuestra casa de estudios y de otras casas de estudio que seguramente nos irán acompañando. Bien, ahora entonces voy a presentar a nuestros otros dos invitados con mucho gusto. Bien, ahora le tocaría el turno a Mario Alberto Sánchez Aguilera. Él es licenciado en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro y doctor en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente, impute la asignatura de Lengua Náhuatl I y II en la Licenciatura de Historia de la Facultad de Filosofías y Letras de la UNAM. Es miembro del proyecto Sermones en México del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Su principal tema de investigación es el proceso de evangelización y en particular las estrategias de negociación de trasvase cultural entre intelectuales indígenas y frailes evangelizadores. Presente en obras catequitas en la lengua náhuatl escritas durante los siglos XVI y XVII, se ha abocado al estudio, traducción, edición de los sermones compuestos por Fray Bernardino de Zagún y su grupo de colaboradores náhuatl actualmente realiza una investigación sobre las obras en latín y castellano que sirvieron de modelos sobre el bueno gobierno a las élites indígenas educadas en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Bien, ahora toca el turno a Marisol Orozco Álvarez. Ella es doctora en Artes y Diseño por la Universidad Nacional Autónoma de México y magíster en Lingüística y maestra en Artes Plásticas, énfasis en Diseño Gráfico por la Universidad del Cauca en Colombia. Profesora titular e investigadora de la Universidad de Cauca, directora del Grupo de Investigación Diseño y Sociedad del Departamento de Diseño. Como investigadora ha desarrollado proyectos que visibilizan narrativas gráficas desde la diversidad lingüística y cultural de Colombia, específicamente en el Departamento de Cauca. A través de la investigación, revisión y diseño de materiales didácticos escritos en lenguas ancestrales, algunos de ellos impresos para la enseñanza, aprendizaje y revitalización de esas lenguas patrimonio cultural de la nación. Este proceso ha involucrado el diseño gráfico desde una mirada interdisciplinar. En él se han tejido correlatos que alimentan cada fase de la investigación, originando así un resultado dialógico, donde las comunidades indígenas son los actores principales. Ninguno de estos procesos se ha creado desde fuera. Cada uno de los materiales diseñados son trabajo desde ICON para la gente, a partir de sus propias necesidades, de lo que ha logrado entrever, otras formas de graficar la palabra y otros modos de visualizar el pensamiento. Bien, entonces, pues ahora les cedemos la palabra a nuestros invitados. Vamos a hacer una especie de introducción para quienes nos han estado siguiendo en los videos o también para quien de alguna manera se está integrando apenas a esta charla. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias Carla, muchas gracias Pabel, muchas gracias a los invitados, Mario y Marisol. Pero sobre todo muchas gracias a quienes nos están acompañando hoy. Esperamos que todos estén bien, de salud, ustedes, sus familias. Como mencionó Carla, el sentido de proponer este ciclo de conferencias fue pensado para el público en general de la Academia de San Carlos, para todo lo que la cátedra se está proponiendo como un enorme vector de conocimiento que es no solo función y misión de la universidad, que es el conocimiento de lo que nosotros los investigadores hacemos, sino sobre todo lo que se genera de parte de la sociedad. Y en este conjunto de dispositivos están los documentos escritos, escritos en todas las tecnologías posibles a lo largo del tiempo, a lo largo de la construcción de las identidades, de la enorme cantidad de pueblos que habitan el suelo mexicano. En ese sentido, cuando diseñamos el ciclo, como era un ciclo acotado, hubo que hacer una selección de temas que para nada representa de manera exclusiva todo lo posible que permite imaginar los problemas de interacción entre documentos escritos, actores, agentes o personas que estuvieron involucradas en la materialización visual de esas palabras y lo que los pueblos o las culturas tienen por decir. No todo el saber ancestral está registrado en documentos escritos, no todo lo escrito representa el conocimiento ancestral. Esto que parece una verdad de perogrullo, es importante mencionarlo porque efectivamente, cuando analizamos estos libros, en este caso concreto, a los que nos abocamos, bueno, los libros impresos, aunque también hay manuscritos, de los que Mario podrá abundar mucho más, son una fracción de las historias, forman parte de las historias de estos pueblos y registran una parte de las historias. Es decir, que hay muchos tipos de narrativa, géneros escritos que no están necesariamente impresos, lo cual no quiere decir que no existieron o que no son cosas que se puedan conocer al día de hoy. El diseño del ciclo estuvo pensado en estudiantes de muchas disciplinas, pero predominantemente aquellos que tienen trabajo directo con la palabra escrita e impresa. En estos estudiantes, alumnos y colegas académicos que atienden estos documentos desde distintas disciplinas y perspectivas, tanto como los productores, así como aquellos que hacen la exégesis o la interpretación de estos documentos del pasado. Y de alguna manera, estos documentos también nos permiten imaginar cómo ha sido el vector para llegar al día de hoy con el conocimiento de las culturas escritas en distintas lenguas. Los trabajos están sustentados en investigaciones que tienen como objeto primario de análisis la estructura material de los libros. Por lo tanto, hay cosas que se cruzan en estas conferencias con la custodia de documentos patrimoniales, las bibliotecas, la posibilidad de analizar de manera directa esos documentos impresos, ver si tienen o no imágenes, si son en formato grande, pequeño, si estuvieron elaborados por uno o más autores, si esos autores son identificables o son instituciones. Es decir, son documentos que vehiculizan una serie de situaciones prácticas, inclusive que se concretan en objetos que tuvieron un costo material y que fueron objeto de transacción y también que son hoy objetos de custodia y que han sido en el pasado también objetos de espolio del patrimonio documental nacional. Entonces, hay muchos elementos que cruzan estos temas que hoy tratamos de abordar. Son un mosaico de temas que, insisto, no agotan ni acotan el repertorio de los posibles cruces interdisciplinarios, pero espero que hayan funcionado como una invitación a todos los posibles interesados en trabajar en el tema de las culturas ancestrales. Para mí es muy importante que esto se esté haciendo desde la universidad en distintos ámbitos del saber y en el que confluyan y que no sean solo algunas personas, sino que sea un rosario, perdón la expresión si remite a temas muy religiosos, pero sí que sea una cadena, a lo mejor tampoco es una metáfora muy agradable por lo que tenga que ver a la sujeción, pero sí una concatenación, un hilván, un tejido que nos permita hacer redes de conocimiento en torno a saberes que una sola persona no puede hacer. En esa medida, es que para mí también es muy importante que en esta conversación y para ver las preguntas que ustedes tengan que hacer o si no tienen para escuchar lo que nosotros queremos decirles, participen Marisol y Mario y todos aquellos quienes se quieran sumar. Este tipo de proyectos que no son proyectos de un día, no son una ocurrencia, no es que uno se levanta una mañana y dice, ah, voy a hacer esto, sino que son vectores de vida, tienen sentido si los hacemos en comunidad y es justo lo que la cátedra ha querido propiciar y por esa razón les tengo muchísima gratitud y bueno, por ahora me paro acá para dar la voz a los colegas y volvemos yo con cualquier otra pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Mario Sánchez, bueno, ya me presentaron. Primero, pues agradecer a todos los que siguieron la transmisión durante esta semana, a los que verán el video posteriormente y bueno, yo me dedico particularmente a, yo trabajo manuscritos en lengua náhuatl, manuscritos del siglo XVI y particularmente trabajo manuscritos de evangelización. Entonces yo les voy a hablar un poco de cómo es que los manuscritos se producían durante el siglo XVI, porque bueno, es muy importante el manuscrito porque al fin y al cabo del manuscrito viene el impreso, ¿no? Entonces nosotros tenemos durante el siglo XVI todo un corpus de documentos de todo tipo, tenemos desde documentos producidos por lengua náhuatl y producidos tanto por indígenas como por españoles, españoles conquistadores o evangelizadores. Entonces tenemos documentos desde los documentos de escribanía, que son todos estos documentos que se producían, digamos, en el cabildo, desde testamentos, litigios de tierras, procesos judiciales, tenemos también manuscritos en lenguas indígenas, manuscritos históricos, tenemos muchos documentos históricos, tenemos anales y tenemos pues manuscritos de evangelización, ¿no? Entonces lo primero que yo quiero decir es que los manuscritos de evangelización se tiende a pensar que los indígenas que participaron en la evangelización participaban, digamos, de manera obligada cuando no es así, ¿no? Bueno, el descubrimiento del alfabeto para los indígenas fue algo muy provechoso, principalmente para las élites, porque, pues bueno, fueron quienes fueron educados por los frailes, principalmente por los franciscanos, primero en el colegio de San José de los Naturales por Fray Pedro de Gante y más tarde, en 1536, en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, donde a los hijos de las élites indígenas, es decir, a los hijos de los gobernantes, a los que iban a ser los caciques más adelante, se les enseñaba las artes liberales. Además, se les enseñaba a escribir la lengua náhuatl, porque recordemos que de la lengua náhuatl no se escribía con el alfabeto, ¿no? Entonces se les enseñó el alfabeto y estos indígenas encontraron en la escritura un canal de comunicación y un canal de negociación entre ellos y los frailes, ¿no? Donde en todas estas obras de evangelización, todos estos manuscritos que hoy se conservan, podemos nosotros ver la mano de los indígenas. Tenemos nosotros indígenas, tenemos testimonios, por ejemplo, de Fray Juan Bautista en su sermonario de 1506, que él da testimonio de todos los indígenas que lo ayudaban a él, como a otros frailes, como a Fray Bernardino de Sagún, a Fray Alonso de Escalona. Entonces, y él da testimonio de que incluso había indígenas que sabían trabajar en una imprenta, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de Esteban Bravo. Esteban Bravo fue un indígena que sabía encuadernar, sabía componer los libros, sabía hacer la edición, sabía utilizar una imprenta ya a finales del siglo XVI. Y el mismo Fray Juan Bautista dice que gran parte de las obras que él produjo estuvieron bajo la supervisión de este indígena, ¿no? Algo que es muy importante decir es que los indígenas también encontraron en la escritura la manera de preservar ciertas tradiciones. Por ejemplo, yo les estoy hablando de que, digamos, en el centro de México, en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco se educaron indígenas de la élite. Pero fuera del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco también había otros indígenas que aprendieron a escribir y que producían obras bastante interesantes. Tenemos indígenas que producen, que están produciendo para mediados del siglo XVI, por ejemplo, en Puebla, en Tlaxcala, están produciendo obras de teatro en las que están inmersas, digamos, escriben obras de teatro sobre la pasión de Cristo, pero uno se da cuenta que en esas obras de la pasión de Cristo aparecen muchísimos elementos indígenas, ¿no? Lo que nos habla de que no era exactamente una imposición, sino que era un diálogo que había entre indígenas, entre frailes, y la escritura fue, entonces, un canal muy importante para preservar sus tradiciones digamos que era una manera de mantener esa voz y los manuscritos pues pues existen muchísimos. Algo muy particular de los manuscritos es que contamos con muchísimas copias de una misma obra, entonces podemos saber todas las versiones que hubo y podemos ver, por ejemplo, un poquito acercándome al tema que trabaja Marina, es muy interesante ver cómo cómo trabajaban los indígenas, ellos no trabajaban, ellos trabajaban en equipo junto con los frailes, es decir, el fraile dictaba, voy a poner un ejemplo, digamos que voy a traer el agua a mi molino, yo trabajo sermones en lengua náhuatl, entonces cuando un fraile iba a hacer un sermón, el fraile escribía un sermón o lo dictaba y había un indígena que era el copista, Era el que tenía buena letra, entonces ese indígena solo se dedicaba a copiar, entonces estaba el copista y algo muy particular que tienen los manuscritos es que los copistas dejan un recuadro al principio del manuscrito porque ellos, los copistas no hacen capitulares, las capitulares de eso se encargaba otro indígena, había otro indígena que se encargaba de las capitulares y después de esto había un indígena más o dos o tres que se encargaban de revisar la traducción al náhuatl de pues que esto fuera congruente para el público indígena, entonces era un trabajo de equipo cuando elaboraban un manuscrito y los manuscritos pues como eran libros de mano estaban, algunos pues son muy sencillos, son a una sola letra y a una sola tinta, pero también tenemos manuscritos a dos tintas, tinta negra y roja, elementos muy importantes entre los nahuas y tenemos capitulares hechas por indígenas especialistas, capitulares muy bonitas, tenemos el caso de 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 esta un Kempis del que ya nos ha hablado David Tavares ha escrito sobre sobre una obra al náhuatl de Tomás de Kempis donde las capitulares son son muy bonitas, ¿no? Entonces era un trabajo muy preciso que hacían los indígenas a partir de la escritura, ¿no? Entonces los indígenas las élites indígenas se ocupaban de producir todos estos libros en lengua náhuatl que después iban o no según el caso a terminar en la imprenta. Entonces bueno esto es un poco para para abrir el tema de de los indígenas la participación de los indígenas en la producción de obras en lenguas indígenas durante el siglo XVI tanto manuscritos como impresos entonces le voy a ceder la palabra a Marisol muchas gracias bueno muy buenas tardes a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento agradecer la invitación que nos ha hecho la doctora Marina Garone Garbier a participar de este espacio de la cátedra y bueno es muy importante creo como tener diferentes miradas frente a algo que nos convoca que es un tema muy particular y es la cultura escrita en lenguas ancestrales o hoy en día desde lenguas ancestrales voy a hablar un poco de Colombia me voy a centrar en esta riqueza diversa que tiene Colombia como nación multilingüe y pluricultural que reconoce la diversidad étnica que la habita en Colombia en este momento podemos identificar 68 lenguas indígenas digo 68 lenguas nativas perdón de las cuales 65 son indígenas 65 lenguas y voy a entrecomillar esto vivas y en uso eso es muy importante porque no estamos hablando de unas lenguas que existieron yo no me centro en ellas particularmente particularmente trabajo con lenguas vivas y en uso en el departamento del Cauca el cual contiene en este momento cuatro lenguas indígenas muy importantes además del español que es la lengua oficial de Colombia estas cuatro lenguas indígenas son el Nasa Yuhue hablado por el pueblo Nasa el Namu Iguam hablado por el pueblo Misak el CIAPD hablado por el pueblo CIA de la costa pacífica y el Kicho que está mucho más al sur del departamento por la comunidad ingra es hablado el Kicho entonces estas cuatro lenguas me están marcando una diversidad bastante grande en un departamento que no es tan grande Colombia realmente tiene más o menos 49 millones de habitantes y de esos 49 millones casi dos millones son la población indígena de Colombia entonces para ser un departamento un poco pequeño realmente tiene una diversidad bastante alta en Colombia además de que a nivel político se protege esta diversidad étnica con la constitución política de 1991 también tenemos la ley 1381 que es la ley de lenguas nativas que nos posibilita que estas lenguas se fortalezcan y se cuiden digamos desde una dinámica educativa hay una complejidad como lo que están viendo que nos despliega valores de representación divergentes frente a la comunicación que es un poco mi trabajo como diseñadora me pregunté en algún momento bueno ¿cuál es el papel del diseño en cuanto a la gráfica y al diseño de materiales pedagógicos que se están editando de forma continua en estas lenguas no todas las lenguas tienen un alfabeto unificado lo que hace un poco más difícil la impresión de estas lenguas en algunos territorios hay más de una grafía y cuando me refiero a grafía circulando el territorio me estoy refiriendo como lo decía Mario hace algún momento hacia el alfabeto latino todas las lenguas de mi país se escriben con el alfabeto latino y cuando realmente ellos incuban el alfabeto latino como hay digamos una diversidad de sonidos que realmente enriquecen estas lenguas no todas se han puesto de acuerdo en los sonidos entonces los territorios como son representados a nivel gráfico estos sonidos los territorios pueden circular tres o cuatro grafías frente a una misma lengua en el caso del nasayugwe para darles un ejemplo que es un poco la lengua la cual me dedico desde la investigación en este momento a trabajar tenemos treinta y dos vocales eso es una gama bastante amplia tenemos dígrafos tenemos trígrafos además de vocales glotales no glotalizadas que es muy distinto son vocales glotales y esto nos da una diversidad realmente muy rica para pensar cómo se representa esta palabra cómo es representada a nivel alfabético pero cuando la llevo desde el diseño cómo realmente esta palabra empieza a generar vida porque esto se va acompañando a otras formas de visualidad que acompañan la página entonces estos valores son los que me han invitado a pensar desde el diseño que pasa con la gráfica en los materiales que están yendo a las escuelas que tienen los niños para aprender su lengua ancestral y también para fortalecer esa lengua ancestral aquí hay varias miradas desde lo político y es que tenemos escuelas bilingües esto significa que en los territorios que en Colombia se llaman resguardos donde habitan las comunidades indígenas se tiene una política que es respetada por el Estado y es que dentro de su territorio las lenguas no solo son oficiales sino que también se trabajan a nivel educativo en la escuela entonces son escuelas bilingües muchas de ellas con educación propia que significa esto que hay unos elementos vitales de las culturas que están dentro de esta educación que están fortaleciendo las lenguas y las culturas entonces los profesores tienen que manejar tanto el español como su lengua ancestral eso posibilita que muchos niños que han perdido su lengua ancestral ya sea porque los padres han salido a trabajar y ya no se aprende de la misma forma de una manera en casa cuando se le llamaba podía decir lengua materna es decir la aprende con la madre entonces la va a aprender en la escuela entonces eso ha posibilitado fortalecer y dinamizar procesos educativos propios que le permiten a las lenguas seguir caminando los territorios y también le permiten desde una visualidad generar espacios de diálogo desde unas estéticas que desde el diseño no siempre se han visto entonces confluyen muchas cosas que realmente en la dinámica del diseño de materiales impresos juegan un papel muy importante para el fortalecimiento y la enseñanza de estas lenguas ancestrales entonces eso es un poco en términos generales lo que les quiero compartir el día de hoy todo lo que ha sido esta experiencia y qué significa investigar con desde y para comunidades ancestrales que son tan ricas y que todos los días nos enseñan cosas diversas y muy diferentes desde sus visiones de mundo muchas gracias nuevamente por la invitación y a ustedes por estar atentos y participar de la carrera muchísimas gracias a nuestros invitados por esta introducción para poner en contexto a toda la audiencia invitamos a que participen con preguntas o comentarios para mantener este diálogo abierto y acaba de llegar una primer pregunta por parte de Josefina Galindo ella menciona cómo se designaban las tareas de los indígenas dentro de la imprenta qué factores influyeron para determinar las tareas específicas que realizaría cada uno de ellas entonces dejo la respuesta a ustedes muchas gracias muchas gracias Josefina por la pregunta es muy buena porque este es un primer terreno común en el que digamos los saberes de las tecnologías de la palabra europeas y los que se aplicaron y usaron nuestros habitantes en América no hay diferencia es decir no les denominan de una forma distinta a un tipógrafo indígena de a un tipógrafo europeo la división de tareas en el taller de imprenta es más o menos indistinta dependiendo del origen de las personas no hay una estratigrafía estamental hay algunos indicios pero no para el caso de los indígenas ahorita voy a decir a qué indicios me refiero están obviamente están los los escritores y como bien mencionó Mario en muchos casos esta imagen del escritor como un personaje único es algo que ya ponen entre dicho la forma en cómo fueron preparados muchos de los textos en lenguas ancestrales porque no solamente había un fraile o un autor sino que había un conjunto de colaboradores de hecho concretamente el caso que más podríamos mencionar en ese sentido aunque no es el único es el de Fray Bernardino de Sagún es decir yo he postulado en algunos trabajos que se podría o se debería hablar de una autoría múltiple en el sentido de que no es un autor al que no se le enmienda la pluma sino más bien al contrario es una serie de trabajo en colaboración que es un concepto autoral que digamos choca o se confronta con las ideas contemporáneas que a veces tenemos de la idea de autoría entonces por un lado está el autor que genera ciertos textos o ese manuscrito que llega a la imprenta y hay un componedor o un cajista como se le dice luego en términos un poquito más avanzados en la cronología de la producción del libro impreso tenemos un cajista que es el que compone hay un impresor y un batidor normalmente el cajista es un personaje o dos frente a la caja de los tipos móviles que pieza por pieza va poniendo línea por línea hasta conformar una página eso se conforma en una rama en un conjunto de por lo menos dos o cuatro páginas y es lo que un impresor que es el que aplica técnicamente la presión de la prensa y un batidor que es aquel que entinta la forma tipográfica generan esta impronta sobre el papel están esas divisiones digamos de trabajo habitual después está quien cuelga los pliegos quien los seca quien hace el alzado de los pliegos para conformar los cuadernillos en los documentos coloniales tenemos menciones bastante tempranas de indígenas trabajando en cada una de estas tareas desde la de componedor desde la del prensista el entintador hasta registros de que hacen en cuadernación y como bien mencionó Mario también son los iluminadores los que hacen las capitulares las que adonan los libros no solamente los manuscritos sino también los impresos entonces no hubo tareas que materialmente los indígenas no pudieran hacer en la imprenta las evidencias documentales nos hablan con bastante nitidez a veces con nombre y apellido de ellos hasta por lo menos el tercer el primer perdón cuarto del siglo XVII en tareas de imprenta y tenemos documentos como contratos de aprendizaje que eran básicamente un documento notarial en que un tutor de un indígena establece con un impresor que le va a enseñar a este indiesuelo como se lo dicen los documentos todas las tareas de la imprenta para que salga siendo impresor o sea que salga sabiendo el oficio y eso es muy interesante porque nos habla de que no hay una exclusión por su condición de origen cuando mencionaba antes de que hay algunas cuestiones estamentales en las que se habla de manera más genérica es que si tenemos documentos donde se menciona de manera amplia que los negros así se les denomina en la documentación son los que entintan o los que echan de hacer algunas impresiones así esa es la expresión que se usan los documentos no tenemos documentos en donde se establezca un contrato de aprendizaje para un personaje de origen africano si lo tenemos para el caso de indígenas entonces esas serían las tareas genéricas que podríamos hablar que se desarrollaron en la imprenta colonial en la imprenta nuevo hispana desde la introducción del arte tipográfico en América que es el año 1539 aunque el primer documento que tenemos fechado es 1540 hasta la independencia de México luego hay un cambio en la tecnología ya no se llama imprenta manual ya empiezan a hacer se empiezan a mecanizar algunos de los procesos desde la manufactura del papel o que las prensas ya no son completamente de madera o con algunas pocas partes de metal sino que se hacen en hierro fundido y el proceso de producción de los tipos móviles se va mecanizando por eso ya se habla de la imprenta mecánica un tipo de tecnología que surge sobre todo después de la segunda veintena o aproximadamente por ahí del siglo XIX pero durante la imprenta manual esas eran la división de tareas y no tenemos indicios para decir que los indígenas no hubieran participado en toda la cadena del libro ese es un elemento muy importante ya que tengo el micrófono voy a abusar y voy a mencionar algunas cosas a raíz de la participación de Mario y de Marisol como ustedes vieron por los comentarios de los compañeros la alfabetización para los para los grupos indígenas en la Nueva España empezó de manera muy temprana fue bastante veloz es decir el contacto de los grupos indígenas con el alfabeto latino como clave específica de notación de notación nueva fue muy temprana esto no quiere decir que no hubiera otros sistemas de registro de las historias de las tradiciones de las creencias del cómputo del tiempo antes de la llegada de los españoles para nada sabemos que hay sistemas de escritura están bastante estudiados están siendo estudiados están de manera muy activa contemporáneamente pero el contacto con el alfabeto latino fue muy pronto y eso de alguna manera trazó un vector en el que explica que la mayor parte de los sistemas de escritura que hoy usan las comunidades son con base en el alfabeto latino periódicamente y sobre todo desde el ámbito del diseño se plantea se propone se coquetea perdón la expresión no es despectiva pero sí se piensa si hay un nuevo una nueva forma o más bien una forma que recoja la matriz gráfica ancestral en que los pueblos se han comunicado lo cierto es que esa discusión se zanjó hace bastante tiempo yo no estoy dando por 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 perimido los temas sino decir que las comunidades adoptaron el alfabeto como clave de registro como bien explicó Mario de sus propias historias y creencias y para la transmisión también de sus intereses políticos de manera bastante temprana y esta división de los trabajos para la producción de los textos sean manuscritos o sean impresos también quedó bastante clara de manera temprana esto no quiere decir que todo el mundo escribía y que las personas escribían lo que querían está claro que hay cuestiones de dominación desde el punto de vista ideológico de ciertos discursos que se gestaron pero el alfabeto latino ha sido desde entonces un vector continuo y en ese sentido tiene una utilidad para trazar o evaluar o ver la transmisión de las ideas y de las culturas porque no solamente se transmitió lo que los europeos querían transmitir sino que también están ahí como telón de fondo como bajo continuo muchas ideas ancestrales y es eso una de las cosas que es importante rescatar o valorar esto que estamos de lo que estamos hablando hoy no es solo una cuestión que ataña a México como Marisol lo ha mencionado es algo que se da a nivel regional estos procesos de alfabetización de uso e incorporación de la tecnología de la palabra con base en el alfabeto latino es algo que vamos a ver en muchos países de la región hay muchos procesos de incorporación técnica tecnológica muy similares y hay problemas a los que se tuvieron que enfrentar no solo los indios escribanos e impresores sino los impresores que escribían en distintas lenguas a nivel regional este es un problema muy amplio es algo que no es solo de México y en este sentido nos hermana con cuestiones políticas a nivel regional como Marisol mencionó también en México tenemos un mosaico lingüístico amplísimo y en esa medida es que las formas y los procesos en los que las distintas comunidades han ido generando sus lo que se denomina alfabetos prácticos que son la manera sucinta el código gráfico la selección de los caracteres del alfabeto latino que son útiles para la representación fonológica de las lenguas que se hablan hoy es un tema clave y es ahí donde el diseño gráfico en general y tipográfico en particular tiene un enorme potencial un uso social pero no desde la creatividad desde el diseño entendido en un sentido artístico sino en su mención más prístina de perdón si no gusta la palabra de sumisión a la necesidad social no están acá los diseñadores diciendo qué le hace falta a la gente sino la gente diciéndole a los diseñadores qué necesitan qué problemas deben ser resueltos en ese sentido es en el que se enseña el diseño en el que se educa en el diseño en nuestras universidades y es ahí donde el diseño tiene un potencial fundamental de oír de valorar de sopesar y de proponer soluciones no de imponer una plástica que crean los diseñadores o que creamos los diseñadores en ese sentido es una cosa súper vital lo que podemos hacer y como mencionó también Marisol hay un vector una función política del diseño gráfico contemporáneo en su función de servir a las comunidades y es ahí donde tenemos nuestro quizá mayor dificultad que es todo lo que tenemos que saber que hoy no sabemos para poder oír aprender a oír a las comunidades lo que nos tienen que decir y a vehiculizar o ser mediadores en estos procesos de liberación de la palabra en todas las plataformas en todos los sentidos ¿por qué? porque de lo que estamos hablando no es de algo que una persona no pueda oralizar o sea no hay ningún obstáculo material para que alguien hable quizá la libertad en general pero para que una persona escriba y transmita un texto impreso o manuscrito si hay restricciones son los mecanismos las mediaciones gráficas visuales que se tienen que consensar en comunidad para que otro pueda decodificar aquello que fue escrito ese código tiene que ser compartido ese código nace de las comunidades tiene que salir por consenso la función del diseñador es una función lateral es una función de acompañamiento es una función complementaria es una función subsidiaria no central no primaria no vectorial no inicial no debe serlo así al menos yo Marina Garone pienso que no debe ser así porque lo que están generando las comunidades son documentos en el sentido amplio de la palabra y hace unos días tuvimos en el seminario interdisciplinario de bibliología la participación de una colega que está Rebeca que está haciendo el estudio de cómo se hicieron la decodificación de las escrituras ancestrales sobre todo las de tradición náhuatl y hablaba de la equivalencia o de cómo se dirimió en el siglo XIX el concepto entre documento y monumento y yo me atrevería a decir que lo que necesitamos fortalecer es la posibilidad que las comunidades tengan hoy de generar esos monumentos no en un sentido conservador rancio sino en un sentido de protección de sus saberes de monumentos escritos y estos documentos monumentos que se generaron generaron en la clave latina desde el siglo XVI pueden ser rastreables hasta hoy hoy las comunidades en su intensa mayoría escriben en alfabeto latino están escogiendo sus grafías y es eso lo que las protege les da fortaleza les da les permite defender una serie de prerrogativas en el buen sentido de la palabra de prerrogativas no de exclusividades y es esta la función que tiene hoy el diseño o la que yo creo que tiene que tener hoy en esa medida esta no es una función nueva es una función que viene existiendo que se traza que se puede rastrear desde el pasado en la medida en que sepamos el arco de posibilidades el espectro de soluciones que operaron a nivel de tecnologías de la palabra impresa o escrita desde el siglo XVI desde el contacto hasta la actualidad serán más asertivas más eficaces las propuestas o soluciones a los problemas que las comunidades nos planteen para escribir sus documentos eso en términos generales trayendo a colación un poco lo que han planteado Mario Marisol y la preocupación de muchos otros colegas entonces ahora pues ya les quiero ceder la palabra a ver si quieren agregar algo bueno yo gracias Marina la verdad es que simplemente voy a hacer una precisión frente a lo que estás diciendo efectivamente creo que el rol del diseño es un rol de social yo lo llamaría comunal en este caso cuando trabajamos con comunidades indígenas sí porque sobre todo investigar en comunidades indígenas diseñar en comunidades indígenas o como yo las llamo ancestrales de corte bilingüe además porque nos estamos enfrentando a dos lenguas y una lengua realmente enmarca y concibe un universo único frente a otra lengua que también enmarca un universo único eso implica realmente una diversidad enorme sí frente a concepciones de mundo entonces es adentrarse desde ese diseño en un espacio académico en construcción a mi modo de ver creo que apenas estamos haciendo conciencia de ello sí en el cual y estoy totalmente de acuerdo contigo desde y con son preposiciones incluyentes obligatorias para abordar la investigación y el diseño con comunidades que sólo es posible configurar y debatir estamos en contexto de diversidad étnica desde encuentros dialógicos cuando realmente escuchamos a los otros la comunidad diseña su propio contexto y debemos ser conscientes de ello nosotros no diseñamos sus realidades sociales hay una hay una realidad social que ya está diseñada por la comunidad nosotros entramos a dialogar con esa realidad social que ha sido diseñada y entramos a dialogarla en una digamos línea horizontal donde todos tenemos que aportar y es la comunidad la que busca el diseño no el diseño a la comunidad nosotros no llegamos a resolver problemas son las comunidades que diseñan su propia realidad social las que nos dicen cómo nosotros podemos intervenir allí y de qué manera de una manera dialógica en construcción permanente podemos avanzar en la solución de problemáticas que ellos realmente están resolviendo en su día a día entonces en ese sentido creo que somos unos mediadores culturales y que tenemos la responsabilidad social de atender una realidad una lengua una diversidad unas culturas que están allí para decirnos muchas cosas era lo que quería precisar un poco frente a lo que tú estabas planteando gracias bueno yo quiero agregar algo a lo que dijo Marina precisamente algo creo que muy acertado de lo que ella dijo es que los indígenas estuvieron inmiscuidos en el proceso del libro de principio a fin desde que fue un manuscrito o desde que fueron borradores hasta que llegó a la imprenta pero incluso también los indígenas estuvieron inmiscuidos en la producción de los soportes si bien tenemos la mayoría de los manuscritos están elaborados con papel europeo también tenemos manuscritos con papel indígena es el caso del sermonario de Fray Bernardino de Sagún que está elaborado en papel indígena al parecer son fibras de maguey y encuadernado con lo que hoy conocemos como mecate entonces es muy importante decir esto porque los indígenas hacían todo y si no tenían los materiales a la mano veían cómo lo hacían y esto lo digo un poco porque Fray Bernardino de Sagún en algún momento tuvo un problema con el uso del papel la orden le limitó el papel a Fray Bernardino porque verdaderamente ocupaban muchísimo y era muy costoso traer el papel desde Europa entonces tomaban materiales indígenas como les digo hay ese sermonario es sobre papel indígena encuadernado con mecates entonces los indígenas no nada más sabían encuadernar sino que también producían sus propios materiales entonces estaban inmiscuidos en el proceso del libro de principio a fin desde el texto la traducción la imprenta hasta el soporte para los borradores previos al original de imprenta eso es lo que yo quería añadir bien muchísimas gracias tenemos varias preguntas Joshua nos manda una pregunta y dice es posible denominar idiomas a las lenguas indígenas y después en el mismo en la misma conversación el maestro Cristóbal de Mestrosa responde si el náhuatl o el zapoteco son tan idiomas o lenguas como son el español el inglés o cualquier otra lengua europea la diferencia es que unas pertenecen a pueblos hegemónicos y otras no pero quisiéramos saber su opinión para contestar también a Joshua bueno particularmente bueno primero lo que dice el maestro Mestrosa así es y segundo claro las lenguas indígenas son idiomas porque tienen una gramática principalmente porque tienen una gramática además esto de uno tiende a pensar mis alumnos siempre en la clase de náhuatl pues el náhuatl es un dialecto me dicen en realidad el dialecto si hay dialectos del náhuatl pero el dialecto es la variante de una lengua una lengua o un idioma entonces el náhuatl como el zapoteco son idiomas con su gramática entonces si son considerados y deben considerarse como idiomas y podría podría agregar que concretamente el zapoteco en realidad es una familia de lenguas es decir no hay solo un zapoteco sino que es una familia de lenguas es muy muy buena la pregunta porque en realidad una de las estrategias de invisibilización que se ha usado o de dominación de las diversidades culturales es usar algunas expresiones que en su origen no necesariamente tuvieron un concepto despectivo pero que a veces por desconocimiento pero a veces también por por mala onda se usan de manera despectiva es decir mencionar a una lengua como dialecto es como bajarle su categoría o su rango de importancia un idioma permite pensar que una cultura puede generar un universo de sentido transmitir no solo sus tradiciones y sus historias sino todo tipo de ideas complejas y una de las primeras discusiones sobre la valoración de las de las culturas americanas tenía que ver en cuáles eran los rasgos los rasgos que les permitiera ser consideradas altas o no altas culturas o bajas culturas y en esa medida la discusión sobre el estatuto de la lengua y de manera pareada si esas lenguas tenían o no escritura fue una cosa clave para otorgarles una serie de derechos a los distintos pueblos aquellos pueblos que no tenían a los ojos de los europeos a la manera en que ellos interpretaban estas culturas que estaban conociendo aquellos pueblos que no tenían un código escrito según la opinión de los europeos no tenían la capacidad de escribir sus historias y en esa medida estaban habilitados para ser dominados lo estoy diciendo de manera muy plana pero la discusión entre el estatuto de lengua y la posibilidad de una lengua de ser escrita fue un elemento que activó una serie de procesos de dominación y por eso es tan importante que al día de hoy los grupos tengan todas las culturas las comunidades tengan las estrategias para escribir las historias que quieran de la naturaleza perdón las moscas que hasta se ven en la pantalla este este punto es clave es clave y da autonomía identitaria a los pueblos no quiere decir que un pueblo que no puede escribir no tenga autonomía no tenga identidad tampoco estoy llegando a ese extremo pero este tema de si la lengua cuál es el estatuto de la lengua cuál es más lengua o si es un dialecto en ese sentido despectivo que hasta hoy se arrastra es una cosa nodal para entender mucho de lo que pasó con las historias y las políticas lingüísticas no sólo durante el periodo de la corona española sino hasta el día de hoy entender que en estas políticas la lengua el concepto de lengua y las formas de escritura asociadas a las comunidades son cruciales es algo que es importante tomar en consideración bueno hay una frente a la pregunta totalmente de acuerdo con el maestro Inestrosa y es que una de las relaciones de poder excluyentes que se siguen naturalizando y reproduciendo es no reconocer a las lenguas ancestrales como idiomas efectivamente se las llamaba de una manera despectiva dialectos si aún se las llegue llamando incluso la palabra dialecto por el no reconocimiento de que todas las lenguas que son un sistema de signos que le posibilitan a los pueblos comunicarse también tienen sus propios dialectos por su riqueza que los demarca de acuerdo a la región por palabras que se van creando de uso social comunal que realmente enriquecen estas lenguas entonces efectivamente son idiomas como el francés como el italiano como el español como cualquier idioma reconocido a nivel mundial muchas gracias nos realiza la siguiente pregunta Javier Arelis y quiere saber por qué consideran ustedes que hay un rezago en materiales impresos en lenguas indígenas en México y en otras regiones bueno empiezo diciendo que mi área de conocimiento no son los materiales educativos yo hablaría en general de documentos impresos en lenguas indígenas la primera cosa que me gustaría que nos cuestionemos es quién tiene la necesidad de que haya esos materiales impresos y en esa medida cuáles son los usos que se les da es decir parte de esas necesidades ese deseo esa demanda parten de las comunidades si parten de las comunidades de qué actores o de qué miembros de las comunidades están partiendo esas demandas con qué instrumentos o con qué medios de producción se están haciendo estos documentos porque no necesariamente son impresos me atrevería a decir que una parte muy importante de la producción escrita hoy quizá no sea en soportes impresos quizá pase por medios digitales desde un teléfono a una pantalla en todas sus manifestaciones de lo digital entonces en esa medida habría que pensar más bien qué es lo que activa la necesidad o los usos de esos documentos para qué sirven y de qué género son a lo mejor estamos viendo en mirando hacia un lado cuando en realidad la producción mayoritaria de los documentos en lenguas ancestrales se está generando para un género en particular y está plasmándose con una vitalidad con una riqueza y con una originalidad que no somos capaces de observar a lo mejor es que falta alguno de los actores de la cadena de esos productos escritos y por actores me refiero que a lo mejor falta un corrector de estilo o a lo mejor falta un tipógrafo o a lo mejor falta un editor o a lo mejor falta un librero o a lo mejor no está la biblioteca porque no podemos pensar en materiales que están en el éter están dentro de un sistema y tienen que funcionar de manera sistémica para que cumplan su función comunicativa no solamente quiero escribir necesito un sistema de representación una fuente tipográfica que represente los sonidos de la lengua en la que estoy escribiendo necesito un editor o un diseñador o las dos cosas más bien porque no son estudiantes ni sinónimos necesito un público y un espacio de difusión o distribución sea venal o no la edición de la que estoy hablando yo no diría de manera plana que estamos ante un rezago en este tipo de documentos quizá de materiales impresos probablemente sí tenemos una superproducción con fines predominantemente educativos cuyo emisor principal es el estado habría que ver cuál es la participación efectiva de todos los actores que convergen en este en configurar este sistema o este proceso pero también habría que pensar si hay otras iniciativas u otros circuitos de producción de estos documentos escritos y vuelvo a lo escrito como el paraguas el paraguas que cobija lo impreso pero lo impreso no es la única manifestación posible de la producción de las historias de las narrativas en lenguas indígenas en resumen plantearía más bien la pregunta con respeto hacia cuáles son las ventanas de oportunidad que tenemos para hacer todo aquello que todavía no tenemos cómo generamos estos públicos para la lectura de estos documentos a lo mejor la brecha o el vector está hacia ediciones bilingües muy bien cuidadas está en generar usinas o laboratorios comunitarios que permitan a cada grupo generar los documentos sin tantas mediaciones no es que nos voten a los diseñadores pero no estaría nada mal que pudieran hacer sus propios proyectos y productos escritos en la batería de géneros que deseen y en esa medida a lo mejor estamos pensando de manera muy plana y muy tradicional esas cadenas del libro a lo mejor necesitamos pensar en asesorías para proyectos editoriales en distintas plataformas para las comunidades para la autogestión de esos documentos escritos y no pensar que hay un estado o una entidad filantrópica que va a generar esos documentos y no estoy hablando de calidades y no estoy hablando de estéticas porque ese es otro es otro asunto digamos que hemos tendido a ser la cultura occidental una topadora sobre las estéticas que no se afilian o que no se dejan sujetar de una manera convencional a los mecanismos de consumo entonces quizá necesitamos de un punto de vista muy marxista ceder los mecanismos los medios de producción las estrategias de producción de documentos escritos y nosotros pasar a un segundo plano o como decía Marisol estar como elementos de acompañamiento de asesoría pero no como elementos centrales de activadores en ninguno de los puntos de la cadena para que haya una verdadera un verdadero ejercicio de la palabra en todas sus plataformas gracias yo quisiera complementar simplemente con una digamos una breve postura pero más desde el ejercicio que he tenido con las comunidades circular la palabra escrita en las comunidades y lo hablo desde Colombia particularmente y desde el contexto del departamento del Cauca tiene otros ejes digamos de pensamiento tal vez desde el español podemos como autores como investigadores como diseñadores como lingüistas escoger un tema y centrarse en él y escribir sobre él recoger una bibliografía unos documentos y empezar a dialogar con esos documentos y sacarlo escritural digamos dentro de unos tiempos que manejamos de manera autónoma circular la palabra en las comunidades implica circularla comunalmente y eso genera unos tiempos distintos la comunidad se reúne mira qué temática realmente quiere hacer visible quiere exponer quiere publicar eso requiere unos tiempos donde se dialogan desde los mayores los jóvenes incluso hasta los niños en edad escolar todo eso tiene unos procesos no todo se puede visibilizar no todo se puede escribir si bien es cierto hay muchos documentos escritos en este momento en lengua nasayúwe o en lengua namuiguan incluso en lengua sía realmente son documentos que han pasado primero por la comunidad y han tenido el permiso de la comunidad hay rituales incluso para iniciar lo escritural y tal vez eso es inentendible hacia nosotros solo cuando estamos dentro de la comunidad entendemos esos otros procesos que estamos empezando a articular y bueno nosotros a dimensionar desde el diseño era lo que quería un poco precisar bien pues muchísimas gracias nos siguen llegando las preguntas esta es un poquito más compleja supongo Josefina Galindo nos vuelve a preguntar ¿qué formación recibían los indígenas que realizaban las letras capitulares en los manuscritos en el caso de los impresos ¿se tiene algún registro de la participación directa de los indígenas en la elaboración de los grabados silográficos? voy a yo le pedí a Mario que respondiera si él tenía alguna documentación o algún registro preciso yo voy a decir lo que a mí me consta para el caso del siglo dieciséis o diecisiete en general no es una no es arrajatabla pero en general muchos de los grabados silográficos de los impresos nuevo hispanos carecen de firmas pueden tener monogramas algunos pero carecen de firmas a la manera que los encontramos en los impresos calcográficos o en metal donde llegamos a tener una hasta triple división de tareas donde está aquel que hace el dibujo o el delineable bueno el que hace el invent el que inventa el concepto la composición el que hace el dibujo o el delineable y el que hace el sculpt o el que incide como tal la superficie del grabado calcográfico hasta donde sabemos no tenemos grabado calcográfico publicado hasta las últimas digamos investigaciones en impresos hasta el siglo diecisiete es decir en el siglo dieciséis vamos a tener en impresos no hispanos sobre fundamentalmente impresos silográficos en madera y en esos impresos en los grabados no tenemos huellas de firma por lo tanto no podemos dirimir en ese contexto si el autor es europeo o indígena ahora de los registros digamos de los catálogos con los que contamos que no son exhaustivos pero hay algunos trabajos muy bien documentados concretamente mencionaré la tesis doctoral de la doctora María Isabel Grañin por Rúa sobre la imagen en los impresos no hispanos del siglo dieciséis en la que hace un rastreo bastante pormenorizado de los grabados en los impresos del periodo el grueso de estos grabados proceden de importación europea tenemos casos de grabados no hispanos particularmente lo que tiene que ver con escudos heráldicos de personajes no hispanos pero no tenemos en esos casos firmas explícitas sabemos por ejemplo que Antonio Espinosa quien fue fundidor de tipos y grabador de letra también hizo grabado silográfico tengo documentado y estudiado en mis trabajos sobre edición en lenguas indígenas las capitulares en madera que graba que están en los impresos no podemos atribuirlos a él pero que están en los impresos de Antonio Ricardo el quinto impresor que estuvo en México de origen turinés y será el primero del virreinato del Perú y tenemos algunos indicios iconográficos de grabados hechos en la Nueva España por ejemplo para pequeños grabaditos de frailes dirigiéndose a indígenas con vírgulas en los que hay textos en purépecha asumimos que esos grabados son podemos asumir digamos es bastante la hipótesis es plausible de que fueron elaborados en México pero desde el punto de vista histórico y documental el concepto que nos permite atribuir esa autoría sería la firma y no lo tenemos en esos casos lo cual nos pone en advertencia de que los procesos de asignación de artística quizá tenemos que cuestionarnos el modelo de la autoría para ciertos momentos históricos para ciertos procesos de la imprenta eso por lo que toca grabados tenemos elementos que nos permiten suponer con bastante énfasis y lo han manifestado historiadores como empezando por Justino Fernández Toussaint también inclusive Alberto Manrique que han descrito algunos grabados silográficos en los impresos nuevo hispanos especialmente hablando de los de temática indígena los han descrito como grabados a la manera mexicana usando eso como sinónimo de un cierto hieratismo de una cierta tiesura de las figuras inclusive y esto no es exclusivo del tema del grabado sino que también se ha aplicado estas formas de descripción de la imagen especialmente lo que tiene que ver con la representación del cuerpo humano que digamos que han identificado ciertos modos de representación de la perspectiva o de la profundidad a que la ausencia de perspectiva o de profundidad o la forma del escorso de ciertas figuras son producto de un artífice de un artesano de un artista indígena esto lo podríamos discutir profundamente porque es como asumir que todo grabador europeo sabe perfectamente los principios de la perspectiva y que dibuja perfectamente todas las figuras humanas por lo tanto todas las consideraciones de calidad estética yo las pondría entrecomilladas pero es un poco como en la historiografía sobre todo en la historia del arte se ha hablado de estos procesos de producción y lo que sabemos a reserva de lo que puede abundar Mario sobre la educación caligráfica los modelos de escritura a los que estuvieron expuestos de manera formal los indígenas en entornos no solamente digamos religiosos sino también notariales porque son dos vectores diferentes en los que no necesariamente media una formación religiosa los modelos son amplios y van desde la escritura de música la escritura de letras góticas la escritura de unciales de letras carolingias de minúsculas es un repertorio muy amplio entonces no tenemos no llevaban un libro de texto no podemos saber con precisión si tuvieron acceso o no por ejemplo a los modelos de Juan Diciar o de Pérez que son los manuales de caligrafía clásicos de la España del siglo XVI aunque habría otros sin embargo por los estudios de los modelos caligráficos que se pueden observar predominantemente en el Códice Florentino un trabajo que he hecho y que está publicado y que pueden ustedes leer en los en los perfiles de internet que he dado a conocer lo que nosotros podemos ver son matrices gráficas tanto de la tradición gótica de la tradición hispánica como de la tradición italiana entonces en ese sentido lo que nosotros vemos es que los amanuenses indígenas tuvieron un repertorio un arco de posibilidades tuvieron no me gusta usar la palabra entrenados pero sí expuestos a modelos gráficos muy amplios y que en esa medida es lo que hoy vemos en manuscritos que se custodian tanto en México como en otras en otras instituciones en bibliotecas de México por ejemplo la Biblioteca Nacional de México otros acervos nacionales e internacionales eso es lo que podría decir a reserva de lo que Mario pueda abundar Sí bueno respecto a a la educación que recibían los indígenas que que realizaban las capitulares eh Fra Jerónimo de Mendieta dice que los que había indígenas que se especializaban en esto y que ellos podían imitar cualquier tipo de letra un poco lo que para para acotar un poco lo que decía Marina podían imitar una letra gótica incluso incluso podían imitar a un escribano que había estado antes que ellos es decir había un escribano que por alguna razón no terminaba de copiar la obra y llegaba a otro y trataba de imitar esta obra no incluso el mismo Fray Bernardino menciona algunos nombres de quienes le ayudaron a copiar no que fue que es muy probable que hayan sido también los que algunos de ellos hicieran las capitulares por ejemplo Fray Bernardino menciona a Diego de Grado a Bonifacio Maximiliano los dos indígenas de Tlatelolco a Mateo Severino de Xochimilco entonces estos indígenas se especializaban en la caligrafía y hacían las capitulares y por otro lado había otros indígenas por ejemplo Antonio Valeriano quienes especializaban en la traducción y eran ellos quienes junto con Fray Bernardino y junto con otros indígenas revisaban todas las traducciones que venían entonces eso es un poco lo que quería decir Muchas gracias tenemos otra pregunta por parte de la audiencia ella es Daniela Espinosa y pregunta lo siguiente en un principio comentaron que algunos impresos te vienen de manuscritos mi pregunta es en casos como estos es posible saber qué se mantiene del manuscrito al pasar al impreso qué se pierde y qué se incorpora en la versión impresa quizá no hay una respuesta única porque implica no solo la materialidad sino la organización textual etcétera pero a ella pues le encantaría saber las reflexiones que ustedes pudieran compartir con la audiencia bueno voy a a a mencionar algo rápidamente primera la pregunta es bastante interesante y y esto tiene que que ver un poco solo se puede saber cuando se conserva el manuscrito es decir uno tiene el impreso de una obra pero si no tiene el manuscrito no podemos saber qué sí quedó en el en el en el impreso y qué no quedó existen obras de las que sí está el manuscrito está el impreso por ejemplo de los en el caso del siglo XVI y en el caso particular del náhuatl los coloquios de la paz de Juan de Gaona entonces sí tenemos un impreso y tenemos también un tenemos varias versiones manuscritas en náhuatl incluso me parece que tenemos por ahí versiones en otomí de de esta misma obra entonces ahí sí se puede saber qué es lo que quedó en el en el impreso y qué nada más quedó en el manuscrito pero por lo regular es complicado porque no se conservan en la mayoría de los casos no se conservan los manuscritos de los que ya hay impresos entonces es complicado pero es muy interesante saber qué es lo que sí quedó qué no quedó y porque eso también nos ayuda a nivel lingüístico saber al final cuáles fueron las decisiones de traducción del fraile o de los indígenas para ciertos tópicos que pudieran haber sido complejos para el auditorio indígena entonces no sé si Marisol quiere agregar algo bueno como les dije realmente los escritos incluso los autores voy a hablar de los autores NASA o MISAC nunca firma un autor él particularmente siempre está comunidad NASA comunidad MISAC los manuscritos que escriben se escriben y se revisan en comunidad casi siempre los revisa un comité editorial del consejo regional indígena del Cauca en este caso estoy hablando del departamento del Cauca ese comité editorial lo revisa y lo devuelve a la comunidad con algunas sugerencias y ajustes estos son vueltos a revisar y vuelven nuevamente al comité editorial para ser impresos que lo que permanece del manuscrito original de acuerdo al comité editorial o al CESIP que es el que realmente trabaja en el consejo regional indígena del Cauca se trata de que permanezcan los dibujos hechos por la comunidad que acompañan el manuscrito de los formatos que la comunidad está diciendo que realmente prevalezcan ya sea este formato horizontal apaisado vertical o vertical y en ese sentido eso permanece lo que hace realmente el comité editorial es hacer como una mediación para que este escrito realmente tenga unos elementos de publicación que cuando realmente los niños los tengan en sus manos pues se enfrenten a su lengua ancestral de una manera mucho más correcta en el caso NASA y MISAC todavía no tenemos ortografía en este momento el mandato es que la lengua se escriba como realmente se quiera escribir lo importante es que la gente la escriba y la digamos la vaya interiorizando nosotros no podemos olvidar que estamos hablando de una lengua que se escribe hace muy poco tiempo en el 2001 empieza a escribirse esta lengua ancestral está hablando particularmente del NASA eso es muy poco tiempo para que este código escrito realmente sea manejado por toda la comunidad entonces lo que más prevalece del manuscrito original son los dibujos la gráfica las fotografías las ilustraciones que la comunidad realmente hace para que este manuscrito realmente sea publicado eso en términos precisos frente a los materiales impresos en lengua en la Zayugue por ejemplo gracias por la pregunta finalmente yo quisiera responder a esta pregunta que es muy legítima del proceso de producción y los vestigios excipientes que va generando el proceso de producción me gustaría puntualizar que se vincula con otro problema que es las formas de custodia de la memoria es decir los manuscritos por su naturaleza no es que puedan estar en bibliotecas pero muchas veces van a dar a parar archivos y en las bibliotecas pueden estar otro tipo de documentos entonces hay una desarticulación de los procesos o los los distintos elementos que conforman o que podemos mantener o tener como evidencia de esos procesos del pasado y estoy hablando de formas de documentación que ocurrieron hace 300 o más años probablemente en procesos de producción contemporánea sea posible mantener más estable haya una mayor organicidad en las formas de conservación de todo este proceso amplio que lleva a la producción de un texto o de un documento el manuscrito con todas sus versiones y sus borradores como bien dijo Mario tenemos pocos casos en los que se conserve ese manuscrito original sus variantes sus versiones el original de imprenta que finalmente es el documento que sirve como para para la producción de un libro y por esa razón no es tan fácil responder la pregunta que nos hace Daniela no quiere decir que no sea posible pero es más factible que tengamos una serie de hipótesis no a partir solo de cómo se imprimen documentos en lenguas indígenas sino de cómo funciona la imprenta manual en general el tipo de traslados que se hacen de lo manuscrito a lo impreso normalmente van mediados por las posibilidades materiales que una imprenta tiene en un momento dado es decir un manuscrito puede tener como pasa por ejemplo en uno de los manuscritos más clásicos de la cultura ancestral en Perú que es la crónica y buen gobierno del Guamán Poma de Ayala es un manuscrito que no se llegó a ser impreso que tiene unas ilustraciones portentosas pero que no había materialmente la posibilidad de llegar a ser ese tipo de plancha de grabado y además no había el patrocinio es decir quien financiara ni el papel ni la impresión ni el tiraje ni la encuadernación por lo tanto no podemos responder de manera nítida o en todos los casos está muy desagregada muy fragmentaria la información pero podemos saber cómo se comportaba en general el traslado de los manuscritos a los impresos durante este durante este periodo y hay algunas pautas que da la imprenta en el caso nuevo hispano y americano en general el hecho de la restricción a tener mucho papel hizo que hubiera una predominancia a formatos de formatos cuartos o menores es decir lo que sería un equivalente a media cuarta o menores con independencia de los géneros editoriales no estoy diciendo que no hubiera habido otras obras en gran formato pero no era lo habitual entonces acá tenemos algunas cosas de orden práctico no importa si el manuscrito se hizo en bonita letra o en una cursiva cuando llega la imprenta el autor o el patrocinador se da cuenta que tiene que escoger entre un repertorio muy acotado de letras o entre pocos grabados y a veces usan grabados a manera de comodín es decir acá tengo un San Ignacio pero bueno le meto un San Agustín porque no tengo otra estampa que pueda suplir a ese San Ignacio este tipo de elementos que son del orden práctico lo vemos mucho en las ediciones coloniales no estoy diciendo que sean desasiadas que no se haya tenido el cuidado pero son topes del orden de lo material de lo financiero que muchas veces hace que el impreso tenga un aroma a ese manuscrito pero muchas veces no sea una copia fiel del mismo Muchísimas gracias pues son unos temas difíciles de agotar como ya mencionaba la doctora Marina vamos a seguir teniendo otros ciclos de charlas donde podamos seguir compartiendo las opiniones de quien nos ve y también de los expertos que nos acompañan pero creo que sería importante si nos pudieran compartir donde podemos consultar bibliografía materiales que puedan ser tal vez audios videos alguna plataforma en particular revisión de tesis porque hay este programa regularmente lo ven muchos estudiantes que posiblemente también se están generando la pregunta de estudiar un posgrado en qué sería ese posgrado tienen ciertos intereses y creo que a veces es importante acercarnos a esta información de primera mano pues para tener una idea mucho más clara de lo que queremos investigar en la universidad y bueno también podría ser al público en general que esté interesado y que posiblemente tener un poco más de información pues estaría increíble entonces si nos quieren compartir algo de esto por favor bueno yo voy a pasar el comercial de que un lugar obviamente es la facultad de artes y diseño de la de la universidad nacional autónoma de méxico para aquellos que estén interesados en los aspectos que vinculan el tema que estamos mencionando con la producción de textos en el sentido material la gráfica de los textos la tipografía y el diseño creo que es un espacio muy fértil hay tesis que se han hecho no solamente de materiales impresos sino también que han tocado y han sido el interés de estudiantes y egresados de la facultad de artes y diseño de la UNAM ver la revisión el análisis gráfico del comportamiento inclusive de códices prehispánicos ese sería un espacio pero las ventajas de la de la universidad es que tiene una una oferta académica enorme tenemos un vastísimo universo de documentos de libros artículos capítulos desde los terrenos de la filología desde los terrenos de la historia desde los terrenos de la lingüística la etnografía la historia del arte también entonces una de las sugerencias a los interesados sería por ejemplo bucear en que es un repositorio abierto de todos los documentos recepcionales de los distintos grados que ofrece la universidad desde licenciatura hasta doctorado donde con algunas palabras clave los interesados podrán llegarse a investigaciones de primera mano que han surgido de la universidad los otros espacios naturalmente son las fuentes primarias los libros estos libros de los que estamos hablando o estos manuscritos el primer lugar al que los invito a revisar son nuestras bibliotecas nuestros acervos la biblioteca nacional de méxico en custodia de la universidad nacional autónoma de méxico tiene un cúmulo maravilloso riquísimo diverso en muchas lenguas que puede ser un espacio de enamoramiento un terreno muy fértil para todos aquellos interesados y las otras bibliotecas del sistema de la red de bibliotecas de la universidad nacional de los diversos institutos facultades y centros naturalmente las bibliotecas en un sentido más amplio la biblioteca del museo antropología e historia la biblioteca de la universidad de guadalajar bueno de la de la pública del estado de jalisco la biblioteca arreola la biblioteca el tecnológico de monterrey que tienen unos acervos fantásticos particularmente en impresos coloniales y manuscritos en lenguas indígenas todos esos repositorios son buceables son buscables a nivel digital me atrevo también a sugerir a los interesados ver un repositorio digital de una riqueza impresionante que se llama primeros libros de las américas donde es un proyecto colaborativo es un consorcio de bibliotecas que han alimentado este repositorio durante muchos años con digitalizaciones en excelente calidad que se pueden bajar en pdf no tiene ningún costo de acceso ninguna restricción para que los interesados vean impresos desde el siglo XVI hasta bueno esos sí son todos del siglo XVI otros repositorios que llegan a impresos hasta del siglo XIX para que vean materialmente cómo son esos grabados cómo son esos capitulares cómo son esas páginas cómo están las marcas de propiedad de lectura de los distintos documentos hay otro conjunto de documentos que quizá nos cuesta un poquito más encontrarlos que son las ediciones contemporáneas en lenguas indígenas hay mucho que se está produciendo hay bibliotecas en los distintos estados de la república hay material que está digitalizado me parece que tanto ver las investigaciones que han producido los alumnos y egresados de la de las distintas carreras de la universidad como lo que están haciendo los profesores e investigadores en estas materias desde distintas disciplinas porque por fuerza como mencionó Marisol es un campo inter y transdisciplinario y ver los objetos de primera mano es decir acercarse a estos documentos desde una perspectiva arqueológica viendo el libro como ese espacio ese espacio de confluencia de un montón de saberes desde los escritos toda la cadena la cadena del libro tenemos autores que se tienen que leer autores que se tienen que discutir lo que nosotros podamos hacer es no es una no son verdades permanentes son verdades más bien son conocimientos en evolución no son verdades permanentes y en esa medida nuestros textos nuestros escritos la mayoría de nosotros hablando en términos de los autores de los escritores estamos tratando de tener una poner en acceso abierto lo que estamos escribiendo para que esto circule al final de cada uno de los videos se pone la referencia bibliográfica al menos de este ciclo de conferencias en los que se basaron los textos para que quien quiera leer tanto la bibliografía como las notas al pie las referencias a fuentes primarias y secundarias pueda ir a leer con detalle lo que esté ahí eso es lo que podría decir por mi parte bueno yo también recomendaría un sitio de internet muy útil para consultar principalmente manuscritos en lenguas indígenas del siglo 16 y es la biblioteca digital mundial así le ponen biblioteca digital mundial o en inglés lo pueden poner está en español o en inglés y digamos que es un sitio donde donde te manda a otras bibliotecas que ya tienen digitalizados los manuscritos y los puedes ver tenemos por ejemplo digitado ahí se encuentra digitalizado el códice florentino está pues toda la producción atribuida a fray Bernardino de Sagún desde el sermonario la postilla los ejercicios espirituales el diccionario trilingüe entonces están todos estos manuscritos ahí en la biblioteca digital mundial se pueden consultar también se pueden descargar de manera gratuita también creo que otra otro recurso muy útil es la revista de estudios de cultura náhuatl del Instituto de Investigaciones Históricas que también tiene su sitio digital y tiene todos los números digitalizados entonces ahí como decía Marina buscar como con palabras clave y se puede ver infinidad de estudios sobre sobre manuscritos en lenguas indígenas incluso sobre impresos hay muchos estudios allí y bueno yo quisiera decir que pues este es un tema muy vasto es un tema que difícilmente se puede agotar y que además también es un tema del que no sabemos todo un tema que 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 estamos investigando y que vamos descubriendo cosas nuevas entonces creo que estos espacios son muy importantes para para dar a conocer nuestro nuestro trabajo para dar a conocer también las investigaciones de nuestros colegas y principalmente para abrir espacios de diálogo como como hoy lo hicimos gracias bueno en en Colombia pues está la página del Instituto Cari Cuervo allí se pueden encontrar muchos documentos importantes sobre lenguas indígenas tanto a nivel oral como a nivel escrito a nivel particular del departamento del Cauca está la página del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC pero también está todo el acervo que guarda la Universidad Autónoma Intercultural Indígena Guay la primera unidad indígena que tenemos en Colombia también está en la página de la ONIC entonces pues allí ustedes pueden encontrar diversidad de documentos y particularmente la Universidad del Cauca está la maestría en enseñanza y revitalización de lenguas indígenas toda la parte de tesis que allí se realiza es en relación con las lenguas ancestrales y también la licenciatura en educa entonces eso es lo que les puedo recomendar gracias bueno este ya creo que vamos cerrando pero yo antes de darles la palabra a Carla y a Pavel quería agradecerles a Marisol y a Mario que hayan aceptado participar y compartir sus conocimientos y su pasión a todos los que nos están acompañando o que nos vayan a ver luego agradecerles que hubieran estado nuevamente desearles que estén bien ustedes y sus familias quiero ponerme a sus órdenes cualquier duda consulta yo permanezco a su disposición por correo electrónico o en mi cuenta de Facebook me pueden escribir a mi correo institucional mgarone arroba unam punto mx o a mis correos personales marinagarone arroba gmail punto com o hotmail punto com para que pueda en la medida en que pueda y sepa responder sus dudas y si no decirles que no sé y como dijo Mario es un tema en que seguimos investigando y estudiando es un tema de muchos años esto no empezó hace un ratito a la hora que nos conectamos tenemos un rato en esto y esperamos poder seguir aprendiendo conociendo y compartiendo creo que el elemento fundamental y en estos momentos queda mucho más claro que nunca es que necesitamos compartir tejer redes compartir solidarizarnos ser empáticos con y no quedarnos con lo que con lo que con lo que sabemos esto es para esto es para los demás sobre todo para mis alumnos y bueno muchas gracias pues muchísimas gracias a ustedes a Mario Sánchez a Marisol Orozco y por supuesto a Marina Garone esperamos que esta sea la primer colaboración de muchas a través de la cátedra extraordinaria Francisco Toledo y también gracias al secretario de vinculación al doctor Pavel Ferrer por hacer posible esta colaboración yo únicamente me gustaría cerrar este diálogo abierto agradeciendo a toda la audiencia que siguió esta transmisión gracias a todos los que hicieron llegar sus preguntas fue por ustedes que se realizó este diálogo abierto también no quisiera pasar por alto todos los comentarios de Victoriano Teposteco acerca de él como naguablante y también ahora nos compartió la liga a la que hizo mención Mario Sánchez y pues me permito ser como ese vehículo de agradecimiento hacia nuestros invitados en donde Daniel Espinosa también Joshua y Josefina que realizaron las preguntas les agradecen por el tiempo para dar respuesta y sin más pues los invito a seguir también con las actividades que tiene prevista la Cátedra Extraordinaria a partir de sus tres ejes principales la educación la producción la investigación artística el arte el diseño y la comunidad y las lenguas otomangues esperamos hayan disfrutado tanto como nosotros este encuentro muchas gracias y hasta luego buen día gracias gracias Gracias.